Ella ocupa uno de los capítulos más importantes en el mundo del espectáculo, no sólo en España, sino también en Latinoamérica y Norteamérica. Ha hecho desde zanzuela, comedia, comedia musical, y hasta ha hecho suspiritos en la ópera. Canta folclore, baila como quiere, es enormemente expresiva. Y la vais a ver aquí, en bastantes facetas. Maruja Díaz. La Vida. La Vida. La Vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es francamente difícil cuando un artista tiene tantas facetas y ha hecho comedia musical, cine, teatro, pues nunca se sabe en qué faceta es mejor. Esta noche vamos a disfrutar de la faceta de ella como cantante y además como cantante de un género muy difícil al que ella aporta una forma muy fuerte y muy peculiar de hacer. Vamos a disfrutar de un tango con Marujita Díaz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.